¿Qué es la innovación en la fabricación industrial? Sabemos, seguro, con la nueva impresión 3D y de esa revolución en los modelos, prototipos, herramientas y piezas y de la clave de esa integración con las formas tradicionales de fabricación. Os dejo pues con Pruden de Signova 3D. Hola, muy buenas tardes. Soy Prudencio. Le damos un aplauso, por favor. Le he dado por hecho. Como bien ha dicho nuestra amiga Carmen, soy responsable de fabricación en Signova 3D y bueno, hoy vengo a contar un poco lo que serían los procesos de integración de las tecnologías 3D en las diferentes aplicaciones industriales. Bueno, las charlas, bueno, los contenidos de las charlas pues se basan primero en el primer punto que sea la evolución de la fabricación aditiva, que es pues bueno, la evolución tanto del pasado o lo que nos espera en el futuro de la integración de los procesos de fabricación en esta y las previsiones de ventas que hay de este sector. En el segundo punto, la integración, dónde está el origen de este y qué procesos debemos de seguir para integrarlo. Las oportunidades de negocio que nos pueden ofrecer para los países, por ejemplo, en este caso como España, que nos encontramos en crisis y puede ser pues una oportunidad para desarrollar nuestros propios productos. Que es lo que nos ofrece hoy en día este tipo de fabricación, lo que se llama la fabricación moderna, los principios de la fabricación aditiva, es decir, que nos ofrece la impresión 3D, que nos ofrecen las otras tecnologías o los otros métodos tradicionales, una serie de aplicaciones y las conclusiones. Como se muestra en esta gráfica del reporte anuales de Wallers, que es un reporte que hace esta empresa anuales que analiza el sector del tren de printing, sus tendencias y sus previsiones, estamos en un mercado de un amplio desarrollo y con un crecimiento muy rápido, como veis en esta gráfica de evolución, en 2013 se vendieron aproximadamente 3.000 millones de dólares, con un crecimiento aproximadamente en ventas de un 25%. Los ratios de ventas se sitúan, bueno, exceptuando en el 2009, que fue, bueno, más bien cuando fue la crisis a nivel mundial, cuando ya fue su punto álgido de la crisis, pues como se ve, se muestran también por una comparativa de crecimiento enorme, según el reporte que nos da Garnet, con aproximadamente 98.000 unidades vendidas anualmente, en lo que sería a nivel profesional. Bueno, seguimos con la evolución y para el futuro, ¿esto qué significa? Pues que todas las tecnologías o todas las aplicaciones en las que el 3D printing entre, hará, pues, se intentará drásticamente eliminarlas. Es decir, donde se aplique esta tecnología, hará completamente una penetración que los procesos los cambiará radicalmente. Con lo que se espera que esta tecnología explote en el futuro presente más cercano y que haya una representación, bueno, un aumento de estas ventas hasta en un 300% en cuestión de 4 o 5 años. Haciendo una búsqueda por Google AdWords, podemos ver que la gráfica anterior se cumple. Es decir, desde junio de 2012 ha habido también un crecimiento de búsqueda de tecnología 3D en lo que es la red. A vosotros me preguntaréis que por qué os cuento todo esto. El origen de la integración de la impresión 3D nace, bueno, voy a poner primero una serie de imágenes para que, para ver si captamos el concepto antes de que os lo diga. ¿Qué pueden mostrar esta imagen? El infinito. Este tipo de piezas, este tipo de piezas que es imposible de fabricar por ningún otro método actualmente. ¿O como esta? ¿O como esta? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta tecnología? ¿Dónde está el origen para realizar ese punto de integración en la geometría? ¿Qué nos ofrece esta tecnología que no nos ofrece ninguna otra? La geometría ilimitada. Para eso, bueno, como bien sabemos, la fabricación auditiva o el 3D print ha revolucionado lo que es la fabricación y ahora lo obliga a los diseñadores a representar lo que, a intentar diseñar lo que es posible, ¿no? ¿Qué es posible? En los procesos de fabricación, bueno, en los diferentes niveles nos encontramos en que actualmente el 3D printing o los países como España, ¿no? Lo queremos enfocar en el nivel 4. ¿Qué pasa? Que si no aprendemos a diseñar en el nivel 1 para hacia la tecnología 3D, no conseguiremos nunca que llegue a explotar en estos países. ¿Y por qué todo esto? Como muestro aquí, esto es una gráfica de lo que los países, los principales países que investigan o que invierten en investigación y desarrollo, en este caso enfoco el sector de la automoción, porque España, el principal sector de ventas que tiene, bueno, de generación de beneficios, es el sector de la automoción, del automóvil, como ahora os mostraré a continuación. Pues como veis, ¿qué empresas son? De todas estas empresas no hay ninguna que sea nacional o hispanoparlante incluso. Como os comentaba hace un segundo, esto es el cuadro de beneficios o de ingresos que tiene nuestro país, en qué sectores se entran, ¿no? Como veis, el sector de la automoción, del automóvil, tanto pesado, vehículos ligeros e incluso lo que sería de los vehículos sostenibles, ¿no? Somos principales productores de estos productos. En esta tabla, bueno, ¿por qué no se acelera el proceso de integración de las tecnologías 3D en los países hispanoparlantes? Porque de esta tabla, de los principales países exportadores, de los principales países importadores, nosotros, o España, solo se encuentra como país exportador para Italia y Francia, y el segundo ya, bueno, y otro país que se integra en esta tabla sería México, que exporta a Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros no somos países creadores de productos, nosotros dependemos de otros países, como puede ser el caso de España, voy a poner un ejemplo, SEA, que está en Barcelona, depende de Volkswagen, que está en Alemania, que es donde diseñan su producto, y donde haría falta una impresora 3D para crear sus prototipos. Aquí cuando llega a España el producto ya llega definido, no quieren cambios, quieren que lo fabriquen, y ahora mismo esta tecnología no está desarrollada para fabricación en serie, los métodos convencionales son más prácticos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto al mismo tiempo es un contra, porque no puede generar venta en estos países de tecnología 3D, pero tiene una cosa a favor, que esto es como empezar desde cero para que países que no son creadores de productos, no son desarrolladores, tengan una oportunidad para crecer. Eso es muy importante, que en una época de crisis, en que España, ¿cómo podemos salir de la crisis? De esta manera, creando nosotros nuestros productos y ayudándonos de esta tecnología para desarrollarlo. ¿Cómo se puede acelerar el proceso de integración de estas tecnologías? De esta manera, fomentando el diseño. Si nosotros fomentamos el diseño, o en la escuela de diseño, o desde pequeños, de aquí a unos años tendremos gente formada para diseñar productos que se puedan realizar solamente por estas tecnologías. Y con esto conseguiremos ahorros enormes también, porque esta tecnología lo que nos ofrece es que somos capaces de diseñar productos o piezas que no se pueden fabricar por otros métodos tradicionales y que habría un ahorro enorme de desperdicio de chatarra, de tiempo de fabricación, etc. Como en esta, en la tabla de la izquierda, se muestran los países que más invierten en investigación y desarrollo. Como veis, España se encuentra en el número 14. Como os comentaba anteriormente, nosotros nos situaríamos en lo que sería la fase de preproducción, aquí. Y donde las tecnologías 3D tienen un poder más de integración sería la fase 2, fase 3 y fase 4. Bien, pues, respecto a la fabricación moderna, ¿quién hubiese pensado hace un año que la fabricación podría hacerse sin una fábrica? ¿Esto qué quiere decir? ¿Quién hubiese pensado, después de la revolución industrial, que las empresas iban a poderse hacer sin máquinas de herramientas, sin economía de escala, sin mancharse la operaria de grasa? Esto es lo que significa la tecnología 3D, una fabricación limpia. Que se pueda fabricar desde el lugar más tranquilo y más reducido y más limpio, sobre todo, como podéis ver en esta imagen. Os muestro un vídeo a continuación de cómo fabrica una máquina, en este caso de multi-jet printing. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Quiero tener un examen, necesitás saber soldadilla y echar un cordón. Y, necesitas echar un cordón de soldadura para realizar un examen, y encima esa persona, dependiendo de… para que esté destinada esa soldadura, deberá tener certificaciones y controles, etcétera. Cosa que… para la fabricación de este tipo, solo sería saber realizar tu cubeta en tu software, que son súper sencillos de utilizar y saber darle al Play a la máquina. Porque aquí estamos hablando de saber fabricar, no de servicio técnico o arreglar una máquina, ¿Qué sería diferente? Reducción del espacio ocupado. Como os comentaba anteriormente, una fabricación moderna se puede hacer de cualquier lugar. Una impresora no suele ser de tamaño muy grande. Reducción de desperdicios. Se elimina toda la chatarra, por ejemplo, en el sector industrial del metalúrgico. Se eliminaría toda la chatarra porque imprimiríamos lo que nos hace falta, exactamente, sin desperdiciar nada. Infinita mezcla de materiales. ¿Qué significa esto? Que podemos fabricar con infinitas mezclas, que a lo mejor hoy en día no existen, pero en breve existirán. Y hacer nuevas aleaciones que actualmente no existen. Y repetitibilidad, 100%. ¿Esto qué significa? Pues los métodos convencionales todos nos ofrecen, después de un proceso de medición de la pieza, nos ofrecen la misma tolerancia geométrica que una segunda o que una tercera. Habría que hacer una medición de estadística y comparar varias para que estén dentro de un rango. Sin embargo, con este proceso obtendríamos siempre lo mismo, no hay variaciones. Y sobre todo, que aquí no existen moldes. Nunca se desgastaría. Un CAD de una pieza nunca se desgasta. Cosa que un molde que se imprime, que se hace o se fabrica así. Por ejemplo, ahora os muestro una serie de aplicaciones. En este caso, el desarrollo de un motor Honda, mediante tecnología multi-jet sprinting. Pues en este caso, bueno, se redujo hasta un periodo de dos o tres años que se puede tardar en el desarrollo de un motor a tan solo 11 meses, tener el motor diseñado, testeado, fabricado e integrado en un automóvil. En este caso, si puedo marcar aquí con el láser, estaríamos hablando de una parte del circuito de aceite del coche. Que ahora lo muestro aquí. Y estaríamos hablando de una pieza de sujeción en el motor. Para conseguir estas piezas, las fabricaríamos en cera, con multi-jet sprinting, que es el vídeo que he puesto anteriormente. Eso sería multi-jet sprinting, que se añade material con otro material de soporte. Es decir, a diferencia de la estereolitografía, que tira soporte de su mismo material, este tira un soporte, en este caso sería de otra cera, que licua antes. Con lo que tenemos aún, podemos conseguir con esta tecnología una geometría más ilimitada. Porque se convierte en líquido el soporte después. De la otra manera, como el FDM, que todos conocéis, lo tendríamos que retirar a mano. Y bueno, pues esta pieza luego se manda a fundición, se mete, se hace el proceso de fundición normal, en fundición de arena, y sostendría tu pieza. Con lo que, de pasar, de tener que crear un prototipo, mandarlo, probarlo, si hay que hacer cambio de diseño, etc. Esto es, manda la fundición, recibe tu pieza. La prueba hay que hacer un cambio de diseño. Se hace automáticamente. Tendora la está volviendo a imprimir, mañana volvemos a probar el diseño. Con lo que no solo ahorramos lo que es materiales, manos de obra, etc., sino que hay un tiempo. Que a veces el tiempo, cuando tú haces una inversión inicial, lo que más te interesa es cuanto antes recuperarlo. Que eso es muy importante a la hora de la integración de las tecnologías 3D. Otro caso sería, pues, el desarrollo de modelos, piezas más y matrices para sectores como el aeronáutico, automovilístico, arquitectura y medicina, mediante la tecnología del EP. Pues, este proceso es para eliminar lo que serían procesos de mecanizado y de talla a mano, por ejemplo, de una pieza. Actualmente, esto como se hace por métodos tradicionales. Pues, se puede coger un taco de madera, se talla, se lleva igual a la fundición por arena, se saca el molde, se parte, se vuelven a unir molde, se vierte el metal y obtendríamos la pieza. ¿Qué pasa? Que para compactar esa arena, pues, se necesita mucha presión y tal, con que la madera sufre un desgaste. Lo que la tecnología del EP nos ofrece, en este caso, sería mucha mayor resistencia, con que podemos utilizar un número mayor de iteraciones, esa pieza, para hacer más moldes, ¿vale? Y cuando es una tecnología bastante barata, dentro de lo que es el sector profesional, o por decir, la más económica, dentro del sector profesional. Aplicación de la tecnología multi-jet printing en hidroforming. Veis que hablo mucho de multi-jet printing. ¿Por qué? Porque, al ser una tecnología que nos ofrece una variedad más amplia de geometría, por lo que os he contado antes, que los soportes se vuelven líquos, con lo que podemos conseguir incluso circuitos internet, como mostraremos antes, que por otras tecnologías de impresión 3D, como sea FDM, o DLP, o esterilutografía, no se podrían conseguir. En el sector industrial, esta tecnología tiene mucha mayor aplicación. ¿Esto en qué consiste? Pues, a partir de un diseño, imprimir la pieza, e intentar conseguir una pieza, ya bien sea de fabricación corta de metal, para fabricaciones cortas, fabricaciones en serie largas, y que, sobre todo, queramos obtener embuticiones profundas. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, pues tenemos una pequeña prensa de hidroforming, en el que lo verde sería, la parte verde sería nuestra pieza impresa en tecnología 3D, la roja sería la pieza que queremos moldear, metálica, se incluiría, se metería todo dentro de la prensa, se cerraría para fijarla, se metería agua a presión, con lo que la pieza se mueve, se deforma, perdón, se deforma, se embute, y luego ya está, pues, cesaría la presión, extraeríamos la pieza. Esta aplicación tiene mayormente para piezas de vista, piezas de piel, que, por prensa, no se podrían hacer, o por procesos mecánicos, no se podrían hacer porque hay fricción entre el troquel y la pieza, con lo que, visualmente, no sería una pieza aceptada a ser, por ejemplo, la carrocería de un coche, que necesitamos ver y que no haya fricción. Aquí os pongo unos ejemplos de cómo serían, de unos tipos de embuticiones, que se pueden realizar con esta aplicación, y ahora aquí, pues, bueno, como estáis viendo, si nosotros llamamos un matricero para que nos haga una pieza de metálica, para llevarla a este proceso para una serie corta, nos puede tardar X meses, con que en esto en 6 horas lo tendríamos, podríamos realizar cualquier tipo de diseño, modificarlo y volver a tener otra, de esta manera, nuestro matricero, de la forma convencional, solo nos haría un troquel para una pieza, de esta manera, podríamos incluir varias, con lo que eso significa personalización, y, bueno, como después de probar hasta 100 iteraciones, pues la pieza nos mostraba signo de desgaste. Es decir, esto estamos hablando que tampoco vamos a pensar en embutir piezas de un espesor 2, 3, 4 milímetros, piezas de un espesor, pues, razonable, ¿no? de una décima, pero, como podéis observar, la pieza sale embutida, y como lo podéis comprobar ahora, con un pequeño vídeo, ok, hidroforming printing tool, off of a 3D Systems Projet printer, 5000 PSI, there you go, finished part, there you go, the tool could have been built on our printer in about 6 hours. Como ha dicho esta persona, dice, esto es pieza, la ha embutido con una pieza que suele que ha tardado en imprimir 6 horas. Esta pieza, que se ha impreso, es normal, resina acrílica, que, en este caso, pues, está aguantando una presión de 34 megapascales, a una serie de, para 100 iteraciones, es decir, una serie corta de pruebas, para hacer un prototipo, X prototipo, o para fabricaciones muy cortas, muy personalizadas, esto sería muy útil. Por ejemplo, esto en el sector del automóvil, lo que sería, no aumentaría sería lo que es la economía de escala, es decir, aprovechar unas piezas, o hacer coches, por ejemplo, muy personalizados, para hacer series muy cortas. No sería muy difícil integrar en nuestros procesos de fabricación una nueva pieza para fabricar una nueva versión de un coche, por ejemplo. Esto es, bueno, el caso de economía de escala en el mundo del automóvil, porque el que mayor aplicación está realizando es Volkswagen o Audi, con el MQB, que se llama, que son procesos de economía de escala para utilizar piezas de unos coches para otros, para versiones posteriores. Bueno, por otro lado, tenemos la reducción, como he comentado antes, uno de los principales principios de la tecnología, a través de la reducción de ensambles y soldadura de los conjuntos, como veis, piezas impresas, que, por métodos convencionales, que no estén mecanizados, deberían estar soldadas por todos los puntos de unión, y como veis, por ejemplo, en este inyecto, pues se reduce la soldadura de 25 a 5, que al fin y al cabo es tiempo de operario que está ahí soldando, o de un útil que se ha tenido que realizar para ponerlo en un robot para que esté tirando cordones de soldadura. Bueno, esto es una pieza, una plataforma de impresión de piezas de circuito en tecnología de SLM, sinterizado de metal. Aquí os muestro una pieza que se realiza por métodos convencionales de soldada y aquella impresa en metal, como veis, la eliminación de soldadura. Por ejemplo, aquí, ahí no hay. O este otro ejemplo. Bien, ¿qué más tenemos de aplicaciones de la tecnología multi-gest printing? En este caso, en la matricería. Tenemos dos vías para obtener nuestro CAD para llevarlo a la impresión. a partir de un digitalizado, tenemos ya una pieza que se ha fabricado previamente o a partir de una impresión de un CAD. Podemos digitalizar nuestra pieza, nuestro taco, sería un macho de un troquel normal de estampación. lo imprimimos. Esto sería, lo que veis, es blanco, es la cera, lo que sería el soporte. ¿Qué quiere decir? El material de soporte es más económico que el material de pieza. Como podéis ver, esta pieza está hueca, por lo que tenemos un ahorro mayor. al pasarlo por la eliminación del soporte, que al meterlo en un horno a 60 grados, que es como la parafina, se vuelve líquida, pues la dejaríamos líquida, con lo que una pieza que haríamos actualmente maciza, la ponemos a hacer hueca, cosa que no se puede, por otro medio, todo no se podría conseguir. Con lo que también estamos haciendo al mismo tiempo ya un ahorro de material en la impresión. Pues esto es muy fácil, esta pieza la llevaríamos a la impresión, de la impresión cuando tenemos el taco lo mandaríamos a la fundición, por fundición por arena se obtendría la pieza metálica, como con la impresión 3D conseguimos superficies más lisas, ahorraríamos tiempos de mecanizado y de pulido posteriores, incluso con la fundición normal, porque con esto se conseguiría la eliminación del poliestireno expandido, con el poliestireno expandido para piezas tan pequeñas no se podrían conseguir lo que serían los taladros mecanizados. Con la impresión 3D ya sí los podemos conseguir, con lo que después no tendríamos nada más que aumentar un poquito el radio hasta conseguir la tolerancia deseada. No tendríamos que desbastarlos desde cero, con lo que eso también es un ahorro de tiempo a la hora del mecanizado. Como podéis ver, ese sería el taco original, bueno, ya el taco a partir de un de un mecanizado y ahí tendríamos la comprobación del taco impreso para llevarlo a posteriori a la fundición y ver, esto que nos permite también antes de desbastar o de mecanizar o de llevar a la fundición nos permite verificar que lo que hemos diseñado y lo que hemos fabricado está bien porque ya lo estamos comprobando. Sé que luego después en el proceso de fundición existe pues un pequeño, una pequeña bueno, disminución de volumen pero solo en el eje de arriba donde luego tendríamos que pulir. Bien, otro, para reducir coste y tiempo de producción en la fabricación de turbinas también se puede utilizar esta tecnología. El proceso sería similar. En este caso pues tenemos una turbina axial en la que mediante multi-jet printing por un proceso de fundición conseguiríamos nuestra turbina y aceleraríamos enormemente el proceso de obtención de nuestra turbina haciendo el mismo, el similar proceso. Lo llevamos a la fundición, fundimos y obtenemos otra pieza que queremos modificar el diseño. Se modifica en dos días lo volvemos a mandar a la fundición y los tendríamos con lo que los plazos de entrega o de consecución del prototipo final se reducirían enormemente. Y por último en el sector de deporte también tiene aplicaciones. Si los deportistas de alto rendimiento hace un año pues por ejemplo en este caso en el grima su empuñadura pues tendría que ser normal. Se podría ajustar un poquito pero hoy en día lo que es la digitalización nos ayudaría mucho para ajustarla totalmente con lo que en su rendimiento a la hora de practicar el deporte pues lo ayudaría. Con ello se puede digitalizar perfectamente la mano, el pie para hacer una zapatilla o incluso una persona que sea pinus válida o que le falte una pierna o un brazo se le podría hacer una prótesis exacta réplica de su mano de su pierna o de su miembro homólogo con lo que luego se imprimiría la pieza exactamente acorde a su morfología. En los morfos de inyección pues exactamente sería el proceso que es que no ofrece pero en este ya no ahorraríamos pasar por los procesos para series cortas por procesos de fundición. Esta tecnología que nos ofrece como he comentado la creación de circuitos internos de refrigeración que son imposibles de crear por otra tecnología. Es decir podemos llegar a la parte más extrema del troquel para poder hacer un mejor enfriamiento y obtener una mejor calidad del producto. Como veis en la imagen estoy cogiendo un clip ¿cuál es el diámetro de un clip? Como veis la impresora es capaz de imprimir diámetros más pequeños que un clip con lo que estamos hablando de llegar al punto más remoto de nuestra matriz hasta incluso otros más gruesos como podemos ver en la imagen de la derecha. Esto sería un ejemplo de una matriz también os pongo ahí en amarillo la pieza que se pretendería conseguir ¿no? En este caso pues sería conveniente añadir unos circuitos de refrigeración porque la pieza es muy gruesa y como resina acrílica que sí que se le hace un proceso de distorsión de su temperatura de aguante para una definida presión para que porque al final que uno es metal es una resina y necesitamos que aguante por un periodo hasta que se produce el enfriamiento para eso pueden incluir los circuitos de refrigeración para que aguante un poquito más porque estas resinas a partir de ochenta y tantos grados 82, 88, 90 empiezan ya a deformarse con una calor y con una presión a menor presión más temperatura aguanta ¿vale? pues eso lo haría falta incluirle esos circuitos de refrigeración y esta pieza se podría conseguir perfectamente como veis pues esto es un caso práctico de un molde un molde que no ha pasado todavía por el proceso de eliminación de cera que veis esos rayitas blancas que se ven en la cera de soporte que se llama que también se le aplica en la superficie para que no haya desviaciones en lo que sería la inversión de la parte y bueno y como conclusiones finales pues como habéis podido ver pues el mercado está en auge hay una buena evolución unas buenas previsiones de mercado este mercado que nos ofrece pues una revolución en la forma de fabricar que tiene que venir previamente o es una necesidad primeramente cambiar la perspectiva del diseño saber diseñar para fabricar con esta tecnología y que una persona cuando diseñe de aquí a un tiempo mande esa pieza diga a su cliente y diga esta pieza como la puedo fabricar por tecnología 3D solamente no se puede fabricar de otra manera claro obteniendo por ejemplo ahorro de peso para evitar emisiones ahorro de eliminación de espacio para hacer piezas más reducidas de tamaño y que nos ofrezcan las mismas características mecánicas por ejemplo como os comentado también en esta época que nos ha tocado vivir pues una oportunidad de desarrollo de nuevos productos no dedicarnos solo a fabricar las ideas que otros nos dan sino crear nosotros nuestras propias ideas para fabricar y como podéis observar son innumerables las aplicaciones de este sector y más que tendrán que venir hasta que esto sea capaz de aplicarse a todo bueno pues gracias por su atención y muchísimas gracias también por asistir ¿Tenéis alguna pregunta para Pruden de los procesos de fabricación? Sí lo de los circuitos de refrigeración o la pizza de después Sí eso es para inyectar plástico en series cortas no a volumen bueno vale esto solo es para lo que es el molde primero lo que sería el cascarón del molde sería de aluminio como se hace actualmente pero eso sería lo que se fija luego a la herramienta vale esto se hace en este caso con un material con una resina acrílica que en este caso bueno nosotros somos Innova trabajamos contra el sistema y sería BCJX se llama ese material es una resina que a su temperatura de distorsión está a los 88 grados esta temperatura se puede aumentar aún más a partir de una gráfica tiempo bueno se le aplica la matriz impresa en un horno una temperatura durante un tiempo se va escalándolo tiempo una temperatura aumento de temperatura tiempo para aumentar aún más esta temperatura de distorsión te dejo aunque se oye bien pero ah vale buenas tardes buenas cuando tenemos la tecnología 3D para hacer producción de piezas metálicas actualmente el problema del sintetizado de metal bueno también ha salido actualmente el electro beam welding que es como un FDM de metal pero eso todavía pues las capas no son muy definidas y necesitaría un post proceso de pulido después no sería una pieza definitiva y con el sintetizado de metal el problema que tenemos es el soporte que el soporte hay que eliminarlo y el soporte es del mismo metal entonces pues actualmente para producción serie de piezas metálicas para algunos temas como son por ejemplo en este caso los circuitos internos de refrigeración de los moldes lo que habría antes de esto es el cascarón del molde el molde que imprimimos por fuera lleva otro molde que lleva un circuito de refrigeración los circuitos estos se están imprimiendo ya con esta tecnología pero tiene aplicaciones muy puntuales todavía el sintetizado de metal por ejemplo en el ortodontista también tiene ortología en medicina pero son aplicaciones muy puntuales sin embargo el multidesprinting actualmente pues fíjate como ha podido ver tiene una versatilidad más grande pero siempre pasando por un post proceso después no una pieza final actualmente no hay una aplicación para una producción en serie por ejemplo que sería pues eliminar vamos a eliminar el proceso de estampación de una pieza y la vamos a hacer no es rentable aún porque la tecnología es cara no está muy desarrollada y los materiales tampoco están muy desarrollados ¿y para cuándo será eso? ¿tienes alguna idea? bueno yo creo que para 2020-2025 por estudios que hay es cuando va a llegar el boom cuando ella va a llegar a su meseda y se va a estabilizar la tecnología pero todavía nos quedan muchos años trabajando en ella bueno como hemos podido comprobar este año es que han salido ya infinidad en cuanto han terminado las patentes están saliendo ya infinidad de nuevos productos etcétera pero es que eso hasta que no se vayan liberalizando las patentes solo tenemos una mente trabajando en ella cuando ya se liberalizan empiezan a trabajar ya todos que es cuando más se desarrollan los productos yo al hilo de esto si me permitís yo creo que además del aspecto estético yo creo que la gran asignatura pendiente de la impresión en metal es la resistencia mecánica de las piezas es muy porosa tenemos muchas piezas que no podemos hacer más que estampando en matricería tradicional si tiene que aguantar una serie de esfuerzos pues con una impresión en capas yo también lo estoy sí es una de las cosas que como ingenieros industriales pues estás esperando supongo que hay investigación en materiales sobre todo que cada vez van teniendo más infinidad de aleaciones y van en FDM yo creo que estás aquí a lo mejor mañana con la fundación ZIM habláis algo de toda la investigación en materiales en metales y tal para pymes no seguro que le podemos preguntar porque hay tanto ellos como más fundaciones en España y fuera en investigación en impresión en metal hay mucho y se está avanzando bastante pero yo creo que es una asignatura pendiente súper importante ¿el qué? pues igual merece la pena hacer una matriz todavía sí la mayor explicación que tiene porque unas máquinas de multijas printing no son de las más caras son de las gamas profesionales un poquito media o un poquito por debajo de media comparando con la poliamida comparando con la estereotografía comparando con el sinterizado de metal que están muy por encima una máquina de este tipo como he mostrado en el vídeo está sobre los 100.000 euros que para una industria no debía ser pero esta máquina le da opción de conseguir piezas bueno con un postproceso de fundición está claro piezas que luego se ahorran muchas horas de tiempo de máquina de mecanizado tener un operario delante y sobre todo que en la fase de diseño les permite evolucionar muy rápido que es lo que nos ofrece esta tecnología porque esta tecnología bueno también ofrece imprimir en cera o imprimir en resina al final unas son carcinables otras no en joyería ¿no? nos permite conseguir por la resolución de esta tecnología nos permite conseguir joyas pues o tallas más con una definición mayor que artesanalmente antes no se podían conseguir ¿no? con lo que también el cambio ese viene que la persona que está tallando que es una lástima porque se perderá pero es que se pueden conseguir joyas más bonitas o más definidas o con geometrías más increíbles de este modo que una persona tallando la mano yo tengo otra pregunta me he venido arriba en los modelos en lo de la cera perdida el moldeo de colada y todo está clarísimo el modelo en el de inyección que ha preguntado él yo tengo dudas pues no me ha quedado claro cuál es la parte impresa pues yo en un a ver en molde de inyección de plástico no veo que una resina de estas te vaya a aguantar o es el modelo para hacer el molde o es un inserto que metes en el molde lo que impremias con esto ahí está sí lo que es no es algo que está en contacto con la pieza final porque sí pero tienes 200 grados hombre claro nos vamos a inyectar a ese tipo de no nos piezas muy grandes a una determinada presión que es la que aguantan estas tecnologías y a una determinada temperatura con una serie de iteraciones pero por eso esta tecnología que nos da para incrementar ese número de iteraciones lo que nos da es lo que nos ofrece el metal que podamos hacer circuitos de refrigeración mucho más complejos más cercanos a la pieza con lo que actualmente para hacer eso se tienen que hacer por tacos diferentes y luego unirlos con lo que hay luego muchas pedidas muchos paros de máquinas etcétera y cuando hay que hacer una serie muy corta 100, 200, 300 piezas porque actualmente con el jacinta o con la reducción de inventario la gente lo que te piden son serias muy cortas con lo que hacer un troquel que lo vaya a amortizar en 20.000 unidades en 15 años pues no es rentable pero si hago un troquel que lo tenga que tirar que sea cada 200 piezas pero que me cueste 300 euros o 400 pues imagínate la rentabilidad que nos ofrece eso hombre ya sé que nos vamos para inyectar piezas muy grandes etcétera pues a lo mejor no pero para cosas más pequeñitas piezas más pequeñitas pues esto sí es viable sí yo creo que así se verá mejor gracias yo he entendido esto del molde que es directamente para para inyectar ciertos plásticos que imagino que serán menos o sea a trabajar a menos grados no podríamos hacer por ejemplo un teflón porque trabajaría mucho una BS una BS sí que lo podríamos hacer pero esto se podría dar se me ha ocurrido ahora como se podría dijésemos como si le dices un cromado se podría dar una capa a la resina a la resina ese material es darle un recubrimiento por ejemplo de 5 o darle de 5 por ejemplo estas capas a los discos duros les dan una capa de titanio que es muy fino o a los catalizadores del coche ¿estos materiales aguantarían? pues la verdad que no lo hemos experimentado porque a veces los recubrimientos en esas matrices empiezan tan pequeñitas lo que hace es que te viene un poco su tolerancia o aparte es que se vayan con la pieza entonces pues a lo mejor los baños un baño elito estás comprando me hace darle un baño electrolítico más o menos a la pieza eso no lo hemos probado aún porque estamos todavía en la fase de desarrollo bueno esto lo tenemos casi conseguido se están haciendo las primeras pruebas pero también puede ser una idea y se lo agradezco enormemente y seguro que se puede investigar si no ese baño que baño se le puede dar esa resina para aumentar la vida a lo mejor el año que viene te digo mira que hay llamada vale alguien más con alguna dudilla si le pasas o llegas vale genial al final les he usado un poco la línea que comentaba el acabado que se consigue puede llegar a ser un pulido espejo esta tecnología es que bueno si se puede conseguir le voy a explicar por qué porque depende de cómo imprimamos el molde en esta tecnología no se ven las capas como por ejemplo si el molde lo imprimo así las capas van así con lo que la capa fina sería totalmente lisa con lo que se podría conseguir pero la pieza tiene tres dimensiones tendría una cara que sí que puede ser pulido espejo pero la parte depende es que también las piezas no suelen ser muy gruesas las que utilizamos en esto pero que digo que se consiguen geometrías más complicadas que con una inyección normal en piezas pequeñitas de inyección que siempre quedan rebabas etcétera y necesitan por proceso después se consiguen porque llegamos a puntos de refrigeración más cercano a la pieza y en lugares en los que el plástico entra ya a duras penas y ya casi casi frío también al tener mayor refrigeración la presión puede ser algo menor con lo que aguanta más el molde más rápido las piezas más rápidamente si refrigeras antes más muy bien pues damos un fuerte aplauso a Pruden ha sido súper interesante no sé qué hora es las 8 buenas tardes y muchísimas gracias a todos por asistir a la 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 más c la Gracias.